seguirá lloviendo. Eso es lo que nos pronostica el meteorológico nacional. Aquí lo que nos dice Protección Civil del Estado. Vamos a escuchar el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Seguirán las lluvias. El secretario de Seguridad Pública del municipio del Marqués Javier Cortés Cruz reveló que se mantiene activo el operativo de lluvias que se pronostican para esta semana con el objetivo de atender cualquier reporte de emergencia. Resaltó que se mantiene coordinación con la Unidad de Protección Civil para atender cualquier contingencia. Asimismo, precisó que de ser necesario, se apoyará con cierres viales y desvíos en vialidades que se vean afectadas por acumulación de agua. Sí, es correcto. Ya estamos coordinados. Tenemos diferentes unidades en diferentes puntos para apoyar sobre todo en los cierres, evitando también algún congestionamiento, desviar tráfico, obvio en este en apoyo con protección civil también, se les apoyó también ahí con costalería por parte de nosotros la Secretaría de Seguridad Pública, la costalería para apoyo también si algún ciudadano requiere este costalería, algo para tapar su vivienda, algo con mucho gusto, estamos por apoyarlo, están haciendo traslados también. Javier Cortés agregó que se cuenta con costales de arena disponibles para dotar a la población que lo requiera y así evitar el ingreso de agua a sus hogares. Recordó que las comunidades más vulnerables en esta temporada de lluvia son el Colorado, Paseos del Marqués, Villas, entre otras, en donde se mantiene un constante monitoreo. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.